Hoy fue una nube abandador de la Ficha, que es un bajo conocido, es una nube que van a presentar. Porque no sólo representamos los niños y los solicitados de la festividad de Afora, porque son los más importantes que los ciudadanos están en la zona. No lo simplemente, es una nube que van a presentar y no es el baile de Mártaro. Y entonces también, se ve que van a presentar los propios solicitadores, los solicitadores, los solicitadores, los solicitadores, con los programas que visitaron durante este nivel de la teoría así de la capital. También se debe de ponerse un nivel de la muestra de la cultura solana. Y un programa de artísticos colaterales y de los programas que están estructuradas de las puertas, por ejemplo, el conjunto de danza contemporánea de Mólo nos visitó también en Oreglín, entonces también se debe de dar un plan de danza contemporánea de Mólo, con los programas que lesnan republicanιά de Mólo. Zatul Weg Faire un plan de artístico es un plan de artístico